¿Qué pasó? ¿Entonces Humberto dijo que sí? No, no le dije. ¿Por qué no le dijiste? Pues no, no le dije, si no me hubiera dicho que no. Entonces te vamos a castrar de la feria. Pues desde que Linda nació cada mes me da una parte de su chica. ¿Qué? ¿Qué para ahorrar? Por si alguno de nosotros se enferma o me corren del trabajo. Así tenemos algo para irla pasando. La cuenta está a mi nombre y él nunca revisa los estados de cuentas. No puedo, no puedo, perdón. Claro que puedes. No, no, no. ¿Y si me pasa algo? No te va a pasar nada. Es que tú no entiendes. Si me meto en una bronca o me arrestan o algo, cualquier cosa. Carlos, entiendo todo perfectamente. Compra la troca. Y si las cosas van bien, como tú dices, pues todo va a cambiar. Para eso nos cruzamos, ¿qué no? Sí, amor. Ya me tengo que ir. Muchas gracias. Pero no hayan. Lo debo. Lo debo. Tengo que ir. Claro. No hayan. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.